Y no canta, sea un terror Tú eres la niña, que alumbra mi espíritu Desde el día que te vieron mis amigos Comenzaron a decir por qué no me la presentan Me gusta para mí, es que yo no sé quién es esa niña Es que yo no sé quién es esa niña Sin querer la luz que alumbra mi vida Sin querer la vida mía, que alumbra mi espíritu Yo soy un sueño sin para mí Yo soy la luz que alumbra Cuando el lugar llega a mi ser Yo soy un sueño sin para mí Yo soy un sueño sin para mí Yo soy la luz que alumbra Cuando la luna llega a mi ser Pero hay que existir Yo soy un sueño sin para mí Yo soy un sueño sin para mí Yo soy un sueño sin para mí Hola , hola , hola Que rico, que rico, que rico Que rico, que rico Vamos a encender Que soy la sol que tengo presente 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!